Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Tanto aquí en Valledupar, como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Seguidores de CNC Noticias Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo que originamos desde casa. El primer paciente diagnosticado con coronavirus aquí en Valledupar superó la enfermedad. Y su entorno familiar arrojó negativo ante la prueba del COVID-19. El Auditorio Paisaje de Sol está siendo acondicionado como unidad médica de baja y media complejidad para el COVID-19, con disponibilidad de 54 camas. Una persona muerta y cuatro heridas dejó un accidente de tránsito de una ambulancia en zona rural del municipio del Paso. La víctima fatal fue identificada como Luzmeri Olivares Pérez de 53 años, paciente de la ambulancia. Jessic Cedrao y Granados, conductor del vehículo y los acompañantes Eva Sandrín Martínez Olivares, Marla Tatiana Moreno Baiter, Cristian Camilo Arredondo Padilla resultaron heridos. El siniestro vial se presentó al tratar de esquivar un semoviente. 146 personas en el Cesar fueron sancionadas luego del primer día de cuarentena nacional, de los cuales 55 fueron aquí en Valledupar. Desde hoy jueves 26 de marzo se realiza el pago de incentivos a beneficiarios de familias en acción. Todas las familias inscritas recibirán 140 mil pesos. 45 puntos de pago están habilitados en la capital del Cesar. Viviendas de estrato 1 y 2 podrán diferir a 36 meses el pago de los servicios de agua, luz y gas del próximo mes. Así lo anunció el gobierno. Médicos especialistas de Valledupar hacen un llamado a la ciudadanía a no salir de sus casas, ante la avalancha de casos positivos que se avecina. Estoy inmensamente preocupado por el gran crecimiento del COVID en nuestra población. Por favor, te suplico, quédate en casa porque no quiero que seas uno de mis pacientes en la UCI. Sobre el segundo caso positivo, está estable y aislado en casa. Se le están brindando todas las garantías hasta cumplir su periodo de cuarentena. Así lo afirmó el alcalde de Valledupar, Mello Castro. Más de 4 mil mercados entregan el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y el alcalde del COPEI, Francisco Mesa. La canasta alimentaria reforzada para los niños de la primera infancia será entregada a domicilio en el departamento del Cesar. Es un reto bastante importante. De hecho, es una situación nueva para todos. Sin embargo, ahí tenemos unas fortalezas y es que nosotros contamos con un equipo calificado e histórico de gran experiencia, como son nuestras madres comunitarias y nuestros agentes educativos. En el marco de la acción unificada y la armonización institucional del Estado, la décima brigada del Ejército Nacional por intermedio del Batallón Ingenieros número 10, en un trabajo interinstitucional y coordinado con la Policía Nacional y el Sistema de Gestión del Riesgo del Cesar, llevaron ayudas humanitarias y mercados a las familias más vulnerables en la ciudad de Valledupar. En su ejército nacional, su décima brigada, en apoyo a la autoridad y a la defensa civil, en este caso representada en nuestro alcalde del municipio de Valledupar, y en sus secretarios, vamos a iniciar nuestra estrategia alimentaria que consiste en ir a llevarles el mercado a esos barrios de esa comunidad necesitada. De acuerdo a una organización, a un cronograma y a una planeación, su gobierno municipal estará con su ejército y policía de forma coordinada, llegando a su casa a entregarle esta asistencia humanitaria. Esta actividad benefició a cerca de 3.000 personas en el barrio Ledén de esta ciudad en el día de ayer y hoy a 1.000 personas en otro sector de la ciudad. Los mercados contienen alimentos no perecederos del día a día, lo que ayudará a contrarrestar el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19. Les pedimos disciplina social, quédese en su casa para que su salud se preserve y sobre todo cumplamos el decreto de aislamiento obligatorio para poderle garantizar su salud, cuidarlo. Y déjenos a nosotros, a sus autoridades, encabezadas en el señor alcalde y su gabinete, ir a llevarles soluciones y alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. ¡En Colombia! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Policía del Cesar dio a conocer que en total, durante el 25 de marzo y hasta las 6 de la mañana de hoy 26, se aplicaron 55 comparendos en la ciudad de Bayadupar y en todo el departamento del Cesar, 146, por infringir el aislamiento preventivo obligatorio estipulado en el decreto 457 del 22 de marzo del Gobierno Nacional. Estas personas se enfrentan a una multa de 936 mil pesos, establecida en el artículo 35, número 2 del Código Nacional de Policía. Además, si vuelven a cometer esta infracción, podrán ser detenidas por delitos que atenten contra la salud pública. Según el artículo 368 del Código Penal colombiano, el que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. A la persona que se le interponga el comparendo, tenemos en el artículo 35, número 2 de nuestro Código de Seguridad y de Convivencia, una multa tipo 4, que esto corresponde a 935 mil pesos, que la persona tendría que asumir frente al incumplimiento de esta norma. Sin embargo, a CNS Noticias Bayupar nos contactó una profesional de la salud, identificada como Yesenia Rada, quien era transportada por su esposo en un automotor a la clínica Arenas, donde labora, y en un retén le fue impuesta la multa a su esposo. La afectada asegura que antes de tomar esa decisión, llamó a diferentes empresas de taxis y ninguna quiso prestar el servicio, porque según ellos, vive en un sitio alejada, por lo que invitó a su esposo a llevarla a su lugar de trabajo. Ahora la profesional de la salud, preocupada por su situación financiera, ya que le adeudan varias meses en la clínica donde labora, tendrá que asumir la multa de 936 mil pesos que le impusieron a su esposo. Ante la súplica a los informados de que por favor no le impusieran la multa, éste respondió que ella no era indispensable en la clínica donde labora. Bailman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, whatsapp 302-277-07, Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Con el fin de prevenir la crisis hospitalaria que afronta actualmente países como Italia y España, donde diariamente mueren cientos de personas portadoras del COVID-19, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo anunció que acondiciona un escenario especializado para atender a los que fueron contagiados por este virus que se convirtió en pandemia. El mandatario departamental aseguró que junto con la Administración Municipal del Mello Castro, trabajan para que el Auditorio Paisaje Sol funcione como unidad médica de baja y mediana complejidad COVID-19 con la disponibilidad de 54 camas. Ninguna medida será efectiva si no ves lo que está pasando en Italia y España, dijo mediante su cuenta de Twitter Monsalvo Géneco. En Colombia se han registrado hasta el cierre de esta edición 491 casos confirmados, ocho pacientes se han recuperado, seis han muerto y en el departamento del Cesar han confirmado solo dos casos, siendo una de las poblaciones del país con las cifras más bajas. Con celeridad avanza la entrega de canastas familiares reforzadas para los niños y niñas atendidos bajo las modalidades de primera infancia en el departamento del Cesar. Así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se suma al llamado a la unidad, la solidaridad y la perseverancia hecho por el presidente Iván Duque en esta época de contención. Nosotros tenemos alrededor de 106 unidades de servicios que atienden a más de 60.000 niños en todo el departamento. Nuestra estrategia de atención, obedeciendo por supuesto las directrices del gobierno nacional, bajo el liderazgo de la directora nacional, la doctora Lina Arbeláez, y por supuesto acatando esas medidas en la regional Cesar, hemos modificado nuestras estrategias de atención, de tal suerte que vamos a contribuir con las medidas de contención de la propagación del virus y con las medidas de aislamiento social, pero sin desproteger a los niños. Para ello vamos a llevar en el domicilio la canasta alimentaria reforzada, la canasta nutricional bajo diferentes estrategias o en las situaciones en donde definitivamente no sea posible por situaciones de accesibilidad, por situaciones de seguridad y hasta de la inocuidad de los alimentos, se entregarán en las mismas unidades de servicios, pero garantizando que no hayan aglomeraciones, garantizando que no se lleven niños y por supuesto con un distanciamiento de no más de 7 personas y distanciadas, de tal manera que estemos contribuyendo con las medidas de protección. Trabajando de la mano de las autoridades policiales, colaboradores ICBF, operadores de los diferentes programas, con la fuerza pública se ha logrado llevar estos paquetes nutricionales a los padres de niños y niñas beneficiarios de la atención de primera infancia en este punto del país. Es un reto bastante importante, de hecho es una situación nueva para todos, sin embargo ahí tenemos unas fortalezas y es que nosotros contamos con un equipo calificado e histórico, de gran experiencia como son nuestras madres comunitarias y nuestros agentes educativos. Todas ellas y todos ellos seguirán operando, esta vez por vía remota, utilizando la tecnología, los canales virtuales y por supuesto la línea telefónica para dar a través de la línea las pautas de crianza y las pautas de aprendizaje, haciendo las consultas día a día con los padres de los niños usuarios. Entonces de esa manera llegaremos también a sus casas, pero salvaguardando también la protección de estos agentes. Otra de las directrices desde el ICBF, sede nacional en cabeza de Lina Arbeláez, es que el pago a los agentes educativos y madres comunitarias continuará porque se ha dispuesto de una metodología para que sigan prestando sus servicios vía telefónica, dando pautas de crianza y procesos pedagógicos en un trabajo conjunto con las regionales y los sectores privados. Vamos a garantizarlo a través del trabajo en casa, de los mecanismos también de uso tecnológico, en donde todos nuestros funcionarios en su mayoría pues estarán haciendo esa tarea a través de esos diferentes canales, pero las personas que definitivamente estén en la garantía específica y la garantía de derechos en la vulneración estarán trabajando en sus puntos de atención. Lo único que hemos hecho es suspender todas las demás actividades que eran susceptibles de agendarlas. Cabe resaltar que la canasta nutricional no solo llegará a las familias de los niños atendidos en primera infancia, también en el Cesar ha llegado a hogares una canasta nutricional especial para los niños y niñas que presentan riesgos nutricionales, al igual que mujeres gestantes que presentan bajo peso y que son atendidos en el programa Mil Días para cambiar el mundo en las diferentes zonas rurales del departamento del Cesar. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Bailman. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias, Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNS Noticias hay más informaciones. Un total de 4.100 mercados serán entregados en el municipio del Copa y Cesar para enfrentar el aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional. Así lo dio a conocer el alcalde Francisco Més Altamar, quien manifestó que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo aportó 2.600 y la alcaldía municipal dispuso 1.500. Hemos iniciado un esfuerzo para apoyar más de 4.100 hogares del municipio del Copay con mercados como el que hoy estamos empacando en este momento. La estrategia que fue denominada Quédate en Casa es una oportunidad para hacerlo mejor y estar a salvo. Inició el pasado 25 de marzo en el barrio Camilo Torres, donde ya se entregaron los primeros mercados. Pero para eso hemos iniciado un proceso de caracterización y de diagnóstico de aquellos hogares que realmente lo necesitan el Copay. Hemos priorizado el adulto mayor que no es beneficiado por el programa de Colombia Mayor. Hemos beneficiado a la población discapacitada y hemos seleccionado a esa población en este municipio, a los indígenas, a los afrodescendientes, a la población LGTBI y a aquella otra población que hoy no recibe sustento de ningún salario. Depende de lo que hacen en el diario Vivir. Por último, el mandatario manifestó que las tiendas, supermercados y droguerías del municipio estarán abiertas para que la comunidad pueda abastecerse de acuerdo al cronograma de pico y cédula establecido en el decreto número 042 del 24 de marzo del 2020. Hemos llegado a todos los rincones. En el día de hoy comenzamos desde ya a repartir los primeros mercados en el barrio Camilotor. Un barrio insignia para nosotros, un barrio que significa mucho en este mundo de oportunidades donde hoy queremos transformar la sociedad copayana. Esto apenas es un bálsamo. Sabemos que se necesita más, pero estamos llegando. Gracias a ese esfuerzo de un gobernador que quiere hacerlo mejor a través de estas oportunidades que hoy le ofrecemos al COPEI. Así que, asuman con responsabilidad de que nos quedemos en casa porque prevenir es el mejor camino para estar a salvo. En aras de dar cumplimiento al decreto presidencial, Indupar ha suministrado el preciado líquido a un habitante del barrio Gerupal a quien por asuntos técnicos no ha sido posible realizar la debida reconexión del mismo. Señor gerente, aquí cumpliendo, trayéndole el agua a la señora aquí del barrio Gerupal. Se le va a dejar el número de teléfono mío para que ella nos informe cuando se le acabe el agua para venir a tanquearle otra vez el servicio del agua. Muchas gracias por su colaboración. Que Dios le pague. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Al tratar de esquivar un semoviente en la vía que une el municipio del Paso con el Banco Magdalena, el conductor de una ambulancia perdió el control del vehículo y colisionó contra un árbol. El siniestro ocurrió a la noche de ayer miércoles. Las latas del automotor quedaron retorcidas debido al fuerte impacto. En el hecho murió la paciente que estaba siendo trasladada a un centro asistencial y fue identificada como Luzmeri Olivares Pérez de 53 años. El conductor resultó con fractura de toras y en un miembro inferior. Los demás tripulantes, la acompañante de la paciente y el equipo de paramédicos sufrieron politraumatismos y fueron conducidos a un hospital aledaño a la región antes en mención. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar arribaron al sitio y realizaron la inspección técnica al cadáver. El cuerpo de la fallecida fue conducido al Banco Magdalena, donde residía y era oriunda. Cabe anotar que este es el primer percance vial con víctimas fatales que se registra en el departamento del Cesar en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Qué tal a todos? Un cordial saludo. El INVIM asegura que no existe una evidencia farmacéutica de que la cloroquina pueda ser usada como método de prevención o tratamiento para el COVID-19. De la cloroquina, en cuyos registros sanitarios se contemplan unos usos específicos para malaria, enfermedad reumatoidea y lupus, se han generado algunos estudios preliminares, pero no hay evidencia concluyente de su beneficio en esta enfermedad, en el COVID-19. El llamado es para evitar la adquisición de este producto, ya que está generando desabastecimiento para los pacientes que lo necesitan. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil. Con la entrega de 160 mil pesos a cada trabajador informal, el Gobierno Nacional busca frenar la salida de esas personas a las calles. Este giro se hará en la primera y segunda semana de abril, es un único giro hoy, ese no más, es precisamente para poderle llegar a esa población colombiana de informalismo y que son independientes y que hoy no están en ninguno de nuestros programas sociales. Para definir a quienes le entregarán el dinero, se analizarán los nombres de los interesados con base en los programas sociales. Los beneficiarios salen de un cruce de bases de datos del CISBEN 4, del CISBEN 3 y de PILA. En donde realmente nos dicen qué personas están con empleos formales y con ese resultado lo cruzamos con todos los programas sociales para que no vayamos a doblar. Los beneficiarios de la ayuda serán contactados por mensaje de texto o por correo electrónico para informarles cómo reclamar el dinero. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno nacional suspendió indefinidamente las clases y colegios y universidades, interrumpiendo el proceso académico de millones de personas. A partir de mañana, los niños y los jóvenes van a sus casas, que se aíslen preventivamente y que también puedan mantener su vocación de aprendizaje. Como alternativa de aprendizaje, un comprometido batallón virtual de la Policía Nacional lleva clases de los centros educativos a los hogares colombianos. Hay unas propiedades que son fundamentales, como las de quédate en casa. Es una norma, hay que cumplirla. Aquí hay unas normas. Signos iguales se suman y quedan con el signo. Profesores voluntarios y policías docentes dictan clases de inglés, álgebra, matemática, yoga, música, manualidades, recreación para niños y hasta educación física para los adultos mayores. Las clases estarán disponibles durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país y puede aprender de ellas a través de las redes sociales de la institución. A partir del próximo 30 de marzo de 2020, iniciará la devolución del IVA a un millón de familias en condición de pobreza en el país. Esta medida iba a iniciar el próximo año. Sin embargo, ante la situación generada por la emergencia sanitaria del coronavirus, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, adelantó la distribución de estos dineros para servir de alivio a quienes más lo necesitan en esta época de crisis. Esta devolución va dirigida a la población más pobre de los beneficiarios de familias en acción y de la lista de priorizados de Colombia Mayor. Toda la información puede ser consultada en www.dnp.gov.co Entramos en unos días de mucha rutina entre quienes están en teletrabajo, unos en clases virtuales y otros aprovechando para darse un descanso. Pero el común denominador es lo que harán apenas termine esta medida. Retomar los entrenamientos para ver si volvemos a atajar por lo menos un penal. Lo primero que voy a hacer cuando termine la cuarentena es ir al peluquero y cortar un poco ese mechero, ya parezco el Goku. Y es que de esas actividades simples nace lo complicado, pues extrañar a esa persona especial que nos acompaña no es tarea fácil. La verdad, tengo muchas ganas de verla y la última vez que estuve con ella no supe que iba a pasar tanto tiempo para volver a verla, además vive en otra ciudad. Pero para el encierro y la distancia solo hay una cura, salir y tomar aire puro. Lo primero que yo voy a hacer apenas termine la cuarentena es la fotosíntesis, porque esta falta de sol está en verdad muy, muy difícil. Y bueno, hay quienes anhelan no solo salir de casa, sino volver a esos eventos y lugares donde gozaban de la compañía y una buena fiesta. Ir a emborracharme con mis amigos porque no los veo hace demasiado tiempo. Lo primero que yo haría sería celebrar los cumpleaños de mi familia que cayeron en este tiempo de cuarentena. Sin duda alguna hay muchas ideas por hacer, cosas pendientes, unas cuantas personas que visitar, y en medio de todo la espera valdrá la pena. El nuevo coronavirus o COVID-19 es un virus que causa infección respiratoria aguda, es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave, y que hasta la fecha ha generado más de 16.000 muertes en el mundo, según el Ministerio de Salud de Colombia. Por tal motivo, la Contraloría General de la República realiza una campaña con cinco recomendaciones para fomentar las buenas prácticas de higiene y así evitar más contagios. Mantenernos lo más abrigados posible, eso significa mantener la parte nasal y la parte oral abrigada, lo mismo que la parte del cuello, pecho anterior y pecho posterior. Hay que mantenernos hidratados. La limpieza de las fosas nasales es importante mantener las fosas nasales. ¿Por qué? Porque en ese moco se contiene mucho virus. Entonces el objetivo es mantener las vías aéreas superiores permeables para que pueda generar una respiración adecuada. El uso del tapabocas es el tapabocas convencional, donde nosotros encontramos acá una varillita. Esa varillita que tocamos, que es una parte dura, la parte acá es más blandita, esa varillita tiene que ir a nivel de la parte del dorso, la nariz. Entonces, ¿cómo se va a hacer el lavado de las manos? Hacemos de cuenta que este es nuestro jabón, aplicamos, hacemos un frote, frotamos las palmas, frotamos los dorsos, entre los dedos, entre los dedos, las uñas, hacemos un giro de la mano y por último estamos haciendo la limpieza de los dedos en esa manera. Adicionalmente, se recomienda una buena alimentación y evitar el contacto físico con personas que tengan resfriado o gripa. El diagnóstico del coronavirus en los casos sospechosos requiere de envío de las muestras al Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Razón por lo que la INS ha permitido que laboratorios de diferentes universidades empiecen a realizar estas pruebas. Entre estas está la Universidad Tecnológica de Pereira. De esta manera, desde la universidad emitieron un comunicado en el que señalaban que los investigadores del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud recibieron la capacitación necesaria por parte del Instituto Nacional para homogenizar los protocolos de las pruebas diagnosticadas del COVID-19. La universidad adquirió equipos y capacitó al personal a través del proyecto Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda con los recursos del Fondo de Ciencias y Tecnología del Sistema General de Regalías. El Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con la capacidad en términos de espacio físico, equipos de laboratorio, incluyendo cabinas de bioseguridad, congeladores de menos 80 grados centígrados, centrifugas, cabinas para PCR, termocicladores en tiempo real y otros equipos requeridos para realizar pruebas moleculares que incluyen QRT-PCR. Por otro lado, en la actualidad, la Universidad Tecnológica de Pereira está suscribiendo un convenio con el Instituto Nacional de Salud que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos para la realización de la prueba PCR en tiempo real para diagnóstico del COVID-19. En dicho convenio de cooperación, el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP será responsable y deberá garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de bioseguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Un cordial saludo para todos. Debido a la emergencia carcelaria declarada el 22 de marzo y luego de que se presentaran amotinamientos y la muerte de 23 reclusos, el Procurador General de la Nación hizo un llamado de atención al gobierno para que implemente políticas de saluridad públicas y atienda al hacinamiento de los 134 centros penitenciarios que hay en el país. Los 134 establecimientos penitenciarios de Colombia son una prioridad en este momento. Han sido siempre olvidados en la historia de las políticas de este país. Es fundamental combatir el hacinamiento que pasa al 53% en la mayoría de esos establecimientos. de la emergencia carcelaria que los ha pedido la Procuraduría son fundamentales para implementar políticas de salubridad pública, de alimentación, de agua. Hay establecimientos penitenciarios donde no hay agua en este momento. Igualmente, para descongestión. Hemos propuesto que determinados colectivos gocen de algún tipo de beneficios para descongestionar. las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años, todos aquellos que tienen factores de riesgo en este momento de expansión de la epidemia del coronavirus. Y además, la información a los familiares y el papel que tienen que jugar alcaldes y gobernadores en ocuparse de este problema que puede ser el mayor foco de contagio en esta pandemia que está combatiendo Colombia. Además, también pidió más atención para las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años, pues son más probables de contagiarse por el COVID-19. Informo para ustedes, Yuli Perdomo, Noticias RPTV. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos! La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. ¡Ah, y para los niños también! Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Bailman, la más eficiente de Bailman. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. El volcán Nevado del Ruiz, ubicado en los ilímites de los departamentos de Tolima y Caldas, registró este pasado lunes pequeñas sismos, al igual que emisiones de cenizas y gases, informó el Servicio Geológico Colombiano. Según un comunicado del Servicio Geológico Colombiano, durante los últimos días el volcán Nevado del Ruiz continúa presentando sismos de bajo nivel energético asociados a pequeñas emisiones de ceniza. Añadió que unas emisiones de gases y cenizas fueron registradas en las horas de la mañana de este pasado lunes y se han apreciado a través de las cámaras web instaladas en el área del volcán. La dirección de dispersión ha estado dirigida por la dirección del viento y no se descarta posible caída de cenizas en las poblaciones que allí se localizan, y tampoco se descartan nuevos sismos asociados a emisiones de gases y ceniza. El Servicio Geológico Colombiano añadió que debido al nivel de actividad se mantiene la alerta amarilla, que corresponde a los cambios en el comportamiento de la actividad volcánica del Ruiz. El volcán Nevado del Ruiz, con una altitud sobre el nivel del mar de 5.364 metros y que hace parte del Parque Natural Nacional de los Nevados, causó en noviembre de 1985 la peor tragedia natural en la historia del país, recordada por la destrucción de Hermero en el Tolima. Las más recientes cifras de COVID-19 en el Departamento de Caldas indican que hay 192 casos en estudio, de los cuales 9 han sido positivos para coronavirus. Asimismo, se han descartado 23 sospechas de contagio y se reporta un caso de recuperación. Estos datos fueron comunicados por el director de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas y coordinador de la Sala de Crisis, Feli Ricardo Giraldo Delgado, quien manifestó que los casos de estudio permanecen en monitoreo mientras llegan a los resultados del Instituto Nacional de Salud, con la orientación del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, los 27 alcaldes representantes de EPS en los municipios, secretarías de Salud, realizan adhieron las decisiones para lograr la contención del virus. Una joven británica de 21 años murió el pasado viernes en Reino Unido luego de contraer el COVID-19. Chloe Middleton, para sorpresa de quienes atendieron la urgencia, no tenía historia clínica con enfermedades que pudieran haber complicado su cuadro. De esta forma, Chloe se convirtió en la más joven víctima mortal de la gripe sin presentar antecedentes médicos de importancia. El anterior, un adolescente de 18 años que presentaba condiciones que agravaron su cuadro. Para todas las personas que piensan que es solo un virus, por favor piensen nuevamente. Hablando de una experiencia personal, este llamado virus le ha quitado la vida a mi hija de 21 años. Escribió a su madre, Diane Mildenton, en su muro de Facebook. Emily Meister, su tía, indicó que además de Chloe, no tenía problemas de salud subyacentes y que eso sorprendió aún más a sus familiares. La preocupación en el Reino Unido crece a diario luego de que el gobierno de Boris Johnson mostrara dudas en el manejo de la pandemia. Sin embargo, si las medidas británicas para enfrentar el brote de coronavirus funcionan, la demanda de cuidados intensivos alcanzará su pico en dos semanas y media o tres. El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha dado positivo en COVID-19, pero se encuentra bien, informó este miércoles su residencia oficial de Clarence House. El príncipe de Gales, de 71 años, presenta síntomas leves y por lo demás está con buena salud. Mientras que su mujer, la duquesa, ha dado negativo, añadió la residencia oficial. El hijo de Isabel II permanece en cuarentena en Balmoral, Escocia, mientras que su madre, jefa de estado, está bien y residiendo en el castillo de Williamsburg, a las afueras de Londres.